Así es, el Departamento de Policía de la ciudad de North Cross está tratando de acercarse más a la comunidad hispana debido a que este segmento de la población ha crecido en esta zona. ¿Y cómo lo piensan hacer? Ellos dicen contratando a más policías bilingües. Iba yo caminando, iba yo buscando un taxi y nada más así me paró y me pidió los papeles. Porfirio Moreno dice que hace cuatro días lo detuvo un oficial de la ciudad de North Cross sin ninguna causa probable. No reportan crimes debido a su estatus de inmigración. El jefe de la policía de North Cross quiere evitar precisamente lo que Porfirio Moreno siente cuando ve a un policía. Temor, especialmente el temor a reportar crímenes de los cuales son víctimas. Pienso que somos ilegales aquí. Cuando son víctimas de crimen queremos que ellos llamen a la policía, que no temen llamar a la policía. La detective Arevis Rivera es una puertorriqueña que está encargada de servir como un lazo entre la comunidad hispana y su departamento de policía. Le preocupa que no se reporten los crímenes de los cuales son víctimas los hispanos. Trata de traer a esas personas acerca de nosotros para que ellos no temen llamar a la policía porque lo necesitamos como testigos. El jefe Summers dice que hay un porcentaje muy alto de hispanos por lo que comunicarse con ellos es fundamental. Por eso ahora buscan contratar policías bilingües. El 40% de la población de esta zona de las ciudades hispanas dice necesitamos servirle a esa comunidad. Un policía bilingüe que habla español y inglés para más ayudar a la comunidad latina. La detective Rivera dice que el crimen en la zona se ha incrementado especialmente por la situación económica. Agrega que de cada cinco hispanos víctimas de crimen solo uno lo reporta. Parece que tienen miedo de llamar a la policía, tienen miedo de acercarse a la estación de policía. Pero el jefe de la policía sin duda culpa aún más a las leyes anti-inmigración del estado que han contribuido para que este sector no reporte los crímenes, dice. Es bueno sí avisar a la policía de algo que esté pasando. El departamento de policía ha abierto una página de Facebook para que las personas puedan saber qué es lo que están haciendo y cómo algunos, si están interesados, puedan aplicar para una posición de oficiales bilingües. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.